Contra lo que muchos piensan, no sabemos con exactitud cuándo nació Jesús, ni exactamente cuándo murió. Los evangelios canónicos atribuidos a Mateo, Lucas, Marcos y Juan son, desde el punto de vista histórico, documentos deficientes si se comparan con historiadores de la antigüedad grecolatina como Tucídides o Tito Livio. Que no se me ofenda nadie, pero si los evangelistas hubiesen presentado sus libros como tesis de historia en la universidad, los hubieran reprobado. Y es que el propósito de los evangelistas no era escribir una biografía histórica, sino hablar del mensaje de Jesucristo. Y por cierto, los manuscritos más antiguos de los evangelios que conocemos están en griego. Así que ya saben, si de verdad quieren conocer las palabras de Jesús, échenle ganas a la materia de etimologías grecolatinas que se cursó en prepa. El Nuevo Testamento, al menos el que conservamos, se escribió en griego. Jesús, además, no se llamaba Jesucristo. Cristo es una palabra que proviene del griego y significa ungido, pues a los reyes del Antiguo Testamento se les untaba, se les ungía con aceite como símbolo de elección divina. Yeshua, de donde Jesús, era en cambio un nombre relativamente común entre los judíos. No tenemos demasiadas fuentes sobre la existencia histórica de Jesús. A excepción de los evangelios, los romanos Suetonio, Tácito y Plinio el Joven, así como el judío romano Flavio Josefo, mencionan muy de pasadita Jesús. Tácito confirma ciertamente lo que dicen los evangelios sobre la muerte de Jesús. Fue ejecutado bajo el poder de Poncio Pilato y eso debió de haber sucedido hacia el año 30. Tampoco tenemos evidencias arqueológicas de la existencia de Jesús, aunque sí la hay de los escenarios en donde se desarrolla su vida. Y hasta cierto punto es lógico que no tengamos testimonios arqueológicos de su existencia. No olvidemos el contexto. Jesús fue un predicador de un pequeño pueblo en la inmensidad del imperio romano. Su predicación fue corta y sus discípulos directos no eran hombres eruditos ni poderosos. Por ello, en el siglo XIX, algunos teólogos e historiadores negaron la existencia histórica de Jesús. Pero, y ustedes me dirán, ¿y qué el testimonio de los evangelios no vale? El problema con ellos, objetan tales historiadores, es que no son fuentes muy confiables, pues están llenas de milagros y sucesos sobrenaturales. Y así como la Iliana no se debe tomar al pie de la letra, dado que los dioses luchan en Troya y suben al Olimpo y bajan de nuevo, tampoco los evangelios deberían tomarse como un documento fidedigno. Cuestión de fe. Los evangelios admiten, digo yo, dos lecturas muy diferentes, la de la persona de fe y la del que no tiene fe. Hoy por hoy, la mayoría de los historiadores consideran que sí hay fundamento para afirmar la existencia histórica de Jesús, aunque distinguen entre el Jesús real, el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Los evangelios apócrifos, ya les platiqué en otra ocasión de ellos, son los evangelios que no son reconocidos por las grandes confesiones cristianas, entremezclan detalles pintorescos, casi mitológicos, con retazo de los evangelios tradicionales. Y la verdad es que los apócrifos son muy divertidos, incluso hay historias de dragones. De los evangelios, de los canónicos, se sigue algo muy obvio. Jesús fue un judío practicante. Un detalle elocuente de su apego a la ley es que Jesús no mencionaba el nombre propio de Dios. Cuando está a punto de morir en la cruz, Jesús dice Elí, Elí y no Yahvé o Jehová. Y es que para los judíos de la época, el nombre de Dios era tan sagrado que tan solo mencionar su nombre era considerado una blasfemia. Jesús nació y murió como judío. Por ello, los nazis tuvieron que hacer malabares para inventarse a un Jesús ario. ¿Cómo era físicamente Jesús? No lo sabemos. Pero si era judío del Medio Oriente, seguramente no era ni rubio ni blanco. Seguramente tendría la piel tostada y el pelo negro castaño. Hay dos tipos de maneras de representarlo. A la siriaca, de cara ovalada y barbada, que es la que predomina, y a la apolínea, inverbe y joven, como se le representan los mosaicos de la iglesia de San Vital en Rávena, Italia, o como lo pintó el grandioso Miguel Ángel en la capilla Sixtina. Para los parámetros grecolatinos de la época, Jesús no era culto. Sí, como dicen los evangelios, era artesano e hijo de artesano. Seguramente no hablaría griego, la lengua de la cultura, ni latín, la lengua de los dominadores romanos. Jesús hablaba arameo y, como judío piadoso, sabría leer los libros de la ley y los profetas. Si hoy Jesús naciera, si hoy Jesús viviera, seguramente no hablaría ni inglés, ni francés, ni alemán. Jesús, como Sócrates, no escribió tratados, pero a diferencia de Sócrates, en los discursos de Jesús no hay argumentos sofisticados y casi no hay ironías. En sus discursos llenos de imágenes poéticas, no hay referencias filosóficas ni científicas. La mayoría de los oyentes de Jesús eran personas sencillas o judías casi en su totalidad. A diferencia de lo que sucedía en Alejandría de Egipto, en Israel no abundaban los judíos helenizados, es decir, los judíos que habían bebido de la cultura griega. Será Pablo de Tarso, el San Pablo católico, quien tendrá que discutir con los filósofos. Jesús murió en la cruz, los romanos no fueron los primeros en aplicar este pavoroso tormento. Los asirios y los persas ya crucificaban. Había varios tipos de cruces y desconocemos con exactitud cuál fue en la que murió Jesús. Los romanos la aplicaban sin piedad alguna. Cuando la rebelión de los esclavos acaudillada por Espartaco fue aplastada, por ejemplo, los romanos crucificaron a centenas de personas. Y cuando Jerusalén fue tomada por el general Tito, muchísimos judíos sufrieron también esa atroz pena. En realidad, Jesús murió rápidamente. Los crucificados podían sobrevivir más de un día en ese suplicio. Se dice que los perros se acercaban a lamer la sangre de los crucificados y las aves a picotear sus ojos. Actualmente, la cruz está en muchas banderas europeas. Grecia, Gran Bretaña, Suiza, Suecia y, por supuesto, y la de la cruz roja. Aunque en los países musulmanes no se llama así, sino media luna roja. Lo triste es que en el nombre de la cruz de Jesús se han cometido innumerables atrocidades. Cristo predicó compasión, amor a los pobres, misericordia. ¿Qué le diría Jesús hoy a los especuladores financieros, a los traficantes de armas, a los políticos voraces, a quienes viven de explotar a los pobres, de abusar a los inocentes y de fomentar la ignorancia? Eso sí, todos ellos, disque cristianos. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z, y los invito a seguir mi canal de YouTube. Y recuerden, Zapereaudre, Atrévete a Saber.